hola hola muy buenas mi gente aquí tenemos un cubo de agua y esmalte sintético esta técnica ya la tengo explicada en mi canal del youtube pues mira metemos unas gotas giramos un poco y trabajamos dos cartulinas a la vez sumergimos soplamos un poco y levantamos hecho un abstracto genial hecho de una manera sencilla bonita hay efecto 3d y fijaos aquí tenemos cartulina y otra cartulina mira lo que belleza un abstracto genial ahora dejamos esto que se seque y con unos marcos que están bastante bien de precio pues ponemos esto de esta forma sin barniz sin nada porque la cartulina no necesita barniz y fijaos mi gente qué belleza dos abstractos geniales hechos en dos minutos vale pues quien quiere saber más datos ahí está mi canal quedamos con esto y hasta la próxima